Bien, en el mismo examen también nos pide resolver levas, vamos a resolver levas, vamos cortando este pedacito de aquí, copio y lo voy a pegar aquí en él, para tener, este, este eje lo voy a poner más abajo, para no confundir con gregana, hay que leer los datos, nos dice, centro 1, 20, 10 diámetros, 10 distancias con respecto al eje y 0, algo con respecto al eje, sentido horario, ¿no? Sentido horario, ¿no? Comúnmente, este, siempre se trabaja antihorario, ¿no? Y se parte, pues, del lado de derecho e izquierdo, pero en esta ocasión vamos a hacerlo, el sentido horario, lo que nos pide el profesor. Centro 2, diámetro 40, distancia 45 y esta vez 60 grados, o sea, va a girar, va a girar, en sentido horario, C3, 30, 40 y 230 de ángulo, eje 10, se va a entrar un eje de diámetro 10, no tiene distancia, porque está en el mismo eje, y un rodillo de 5 de diámetro, ¿no? 0 grados. Vamos construyendo aquí, ¿no? Hay que saber interpretar, hay que hacer el C1, para eso hay que saber la distancia, voy a aprovechar esto de aquí, voy a cambiar esto de acá como, como C1, este lo voy a cambiar como si fuese el C2, y este lo voy a cambiar como si fuese el C3. Vamos con el C1, C1, aquí, C1, que dice, distancia con respecto al eje 10, este es el eje, hay dos ejes, mide, mide, 10, ajá, diámetro, 20, no puedo girarlo ni para el izquierdo ni para la derecha, porque dice que tiene ángulo 0, entonces esto va a ser, como se va a llamar, diámetro, pongo D siempre, y luego, el 20, ahí está, ahora, con el otro centro, el C2, tiene, distancia de, 45, respecto al eje, 45, y va a girar, según datos, 60 grados, 60, acá está, 60, 60, 60, 60, 60, o menos 60, ¿no? menos 60, ahí está, y, tiene una, un diámetro de 40, el siguiente es, C3, que tiene una distancia de 40, 40, y gira, y gira, y gira, y corrigir ahí, y gira, menos 230, vamos a girar para allá, con un diámetro de 30, hay que coger un poquito este de aquí, personal, de este debe estar acá, pero no va a cambiar nada el diseño, va cambiando, ahora la leva va a tener esta circunferencia, hay que darle el sentido de una leva, sacamos el orto, ya esta, aca tambien le podemos dar, tangente se aplica aqui y aca y allá por aca tambien, ahora borramos lo que no nos sirve, borramos esto tambien, sirve especialmente para la construccion, y aca hay el rodillo eje 10, hay que ponerlo ya todo este color magenta pues para que sea la leva en si, y en el centro esta el eje 10, 10, ahi esta, un eje, el eje de un eje para que circule por ese eje, ahora vamos a hacerlo el rodillo, el rodillo va a depender de un movimiento en todo el circulo, entonces para eso hay que hacer un offset de 2.5 porque el rodillo mide 5 del diametro, vamos a hacer de 2.5, el rodillo, estoy aca, alla, y esto nos va a servir como este, guia del nuevo movimiento movimiento de rodillo, todo esto se va a volver el rodillo, todo esto se va a volver el rodillo, se cambia aca y ya esta, el rodillo, hasta arriba, rodillo, alla sett 서 el rodillo, Esta fue la primera parte, vamos a la segunda parte.